La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá y la Licenciatura en Gerontología les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de actividades del VI Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología y el IV Encuentro de la Red Panamericana de Gerontología. Soy Marisela Ramos Tachiquín, profesora de la Licenciatura en Gerontología en el Centro Universitario de Tonalá y en conjunto con mi compañera la doctora Neida María Mendoza Rubalcaba vamos a moderar esta conferencia. Nos complace dar inicio a esta jornada con la presencia de la doctora Mercedes Bernklub quien dictará la conferencia magistral denominada The Gerontologist in the Decade of Healthy Aging El Gerontólogo en la Década del Envejecimiento Saludable Me voy a permitir presentar a la doctora Mercedes Bernklub Ella es profesora de trabajo social especializada en gerontología y profesora asociada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos además de coordinar el programa de estudios sobre envejecimiento en dicha universidad Ella imparte distintas clases entre las cuales se encuentran aspectos básicos del envejecimiento el envejecimiento global e introducción a las residencias de ancianos así como cursos de trabajo social Su trabajo de investigación se centra en cómo los trabajadores sociales y otros profesionales de la salud pueden apoyar a los adultos mayores y sus familias con las implicaciones psicosociales en la toma de decisiones médicas en los entornos de atención a largo plazo Su investigación ha sido patrocinada por diversas e importantes fundaciones en Estados Unidos Nuestra conferencista ha sido reconocida con diversos premios entre los que destacan el premio a los logros del profesorado de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias por su excelencia en la investigación, la enseñanza y el servicio En el 2014 fue nombrada por el Consejo de la Ciudad de Iowa para formar parte del Comité ADOC de Servicios para la Tercera Edad Bienvenido, profesor Bernkluth Es un placer tenerlos en nuestra conferencia Realmente apreciamos tu generosidad en compartir tu conocimiento y experiencia con todos nosotros Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Quiero comentarles que la doctora Mercedes Mercedes ha preparado su conferencia y generosamente lo ha hecho en español Lo cual agradecemos sinceramente Y a continuación entonces vamos a proyectar el video con toda la información que ella tiene preparada para nosotros Y les vamos a invitar a los participantes que escriban sus preguntas Una vez que estamos viendo el video Que las puedan escribir en el chat Y lo pueden hacer tanto en español como en inglés Quienes se sientan con la seguridad de hacer sus preguntas en inglés en el chat O a viva voz lo puede hacer una vez que terminemos nuestro video Muy bien, pasamos entonces con la transmisión del video Hola, buenos días Soy Mercedes Bernkluth de la Universidad de Iowa de los Estados Unidos Estoy feliz de estar con ustedes esta mañana y muy contenta de ser parte de su programa Gracias a la Universidad de Guadalajara y también a la doctora Elba Arias Merino y la doctora Neida Mendoza Rubalcaba por la invitación Un momento por favor Qué pena Aquí Un árbol en Iowa en el otoño Hoy voy a hablar un poco de gerontología en la década de envejecimiento saludable Soy profesora en la Universidad de Iowa que se encuentra en el estado de Iowa en el medio del país de los Estados Unidos La estrella es donde está Iowa City y Iowa City es el hogar de la Universidad de Iowa Estamos más o menos cuatro horas oeste de Chicago en coche Iowa tiene una población de 3 millones de personas en todo el estado 3 millones También tenemos 17% de nuestra población tiene 55 años o más 17% Somos un estado agrícola principalmente con maíz y con soya y también con muchos cerdas Hay más cerdas aquí de personas y tenemos manufactura Iowa también es líder nacional en energía del viento El 36% de nuestra energía es del viento Y este por ciento es más alto del país Aquí hay un poco de historia sobre Iowa Iowa se convirtió el estado en 1846 Una de las primeras acciones del estado fue establecer la Universidad de Iowa en 1847 59 días después de convertirse en estado La Universidad de Iowa es la primera universidad del país que admite a hombres y mujeres por igual Yo soy directora de la Escuela de Trabajo Social Mi área de investigación es la gerontología Me enfoco en ayudar a las familias a enfrentar las decisiones médicas y el trabajo de los trabajadores sociales de los asilos de ancianos La Escuela de Trabajo Social administra el certificado de gerontología de la universidad Hablaré más sobre eso más adelante Obyectos Comenzaré hablando del década de envejecimiento saludable Muchas presentaciones en esta conferencia han hablado sobre la década Así que no voy a dedicar mucho tiempo a eso Después de hablar del década un poco Luego hablaré un poco sobre la Academia de Gerontología en la educación superior Esta es una asociación que se enfoca en ayudar a los colegios y universidades a mejorar la forma en que enseñan gerontología Y por fin les contaré un poco sobre cómo enseñamos gerontología La década de envejecimiento saludable es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud Y también las Naciones Unidas Y consta de 10 años de colaboración entre todos los sectos de la sociedad Necesitamos todos los sectos para mejorar la vida de los adultos mayores y también sus familias y sus comunidades El proyecto necesita que el gobierno, la sociedad civil, las agencias internacionales, los medios de comunicación, la academia y el sector privado trabajen en un plan de acción que pueda conducir a mejorar las vidas de las personas mayores La década de envejecimiento saludable es el segundo plan de acción mundial sobre el envejecimiento El primero fue el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas en Madrid en 2002 La década aborda cuatro áreas de acciones y estas cuatro áreas están enfrente El enfoque de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable Certamente incluye la salud, pero es más amplio que la salud No será suficiente para cumplir con el Plan de Acción con nada más de salud Porque el envejecimiento saludable también depende de entornos sociales y físicos saludables Eso requiere personas formadas en gerontología en todos los sectores de la sociedad Algunos de sus estudiantes de gerontología serán necesarios en áreas que no están directamente servicios de salud Necesitamos gerontólicos en la planificación y el desarrollo de esos entornos sociales y físicos para apoyar un envejecimiento saludable Necesitamos que personas que entiendan la gerontología estén planificando nuestras ciudades Descendando casas apropiadas para los adultos mayores y las familias mayores Necesitamos gerontólicos en los negocios para contratar y promover a los trabajadores mayores Necesitamos gerontología y también necesitamos abogados con gerontología Necesitamos educadores que comprendan la gerontología porque muchos de los estudiantes del mañana serán personas de mediana edad y también personas mayores Porque la necesidad de educación y también el deseo de educación esté por vida La sociedad necesita que los gerontólicos planifiquen nuestros sistemas de transporte Necesitamos gerontología para que las personas mayores puedan utilizar estos sistemas Necesitamos gerontólicos en finanzas y bancas Necesitamos gerontólicos en las redes sociales Para los adultos mayores pueden usarlas fácilmente Y debido a que muchas personas obtenen su información a través de las redes sociales Necesitamos gerontólicos en comunicaciones y periodismos que trabajan para identificar y abordar la discriminación por edad en los medios También necesitamos gerontólicos que comprendan el ejercicio, los viajes y el arte Todos, todas las partes de la ciudad Necesitamos gerontólicos empleos en museos, en parques, en lugares de religión Si vamos a tener entornos sociales y físicos que apoyen un envejecimiento saludable Necesitamos personas que comprenden las necesidades, las preferencias y las fortalezas que se encuentran entre las personas que están viviendo la tercera edad Pues, ¿cómo vamos a preparar a toda esta gente en gerontología? Me gustaría tomarme unos minutos para hablar sobre un recurso para educadores en gerontología Permétame, por favor La academia de gerontología en educación superior es parte de la Sociedad Gerontólica de América La academia se enfoca en ayudar a los colegios y universidades a preparar a los estudiantes para trabajar con adultos mayores y en asuntos que afectan a los adultos mayores La academia de gerontología en educación superior ha desarrollado competencias en gerontología que cualquier universidad puede utilizar para planificar su programa de gerontología Miré el sitio web de la academia y los materiales allí y la información sobre las competencias en gerontología están todos en inglés, lo siento Necesitan materiales en otros idiomas también Aquí está la definición de gerontología según la academia de gerontología y educación superior Agui, la academia de gerontología tiene una lista de tres categorías de competencias para los programas de gerontología Estas son las tres categorías Vamos a hablar un poco de cada uno La primera categoría es una orientación a la gerontología Hay competencias en esta categoría de la biología, la psicología, los aspectos sociales del envejecimiento y más Todo el mundo en gerontología necesita esta información La segunda categoría, con permiso, es interaccional Estas son las actitudes y perspectivas y también las competencias relacionadas con la ética y los estándares profesionales La tercera categoría son específicas de entorno laboral Los educadores tienen una amplia gama de competencias en esta categoría para elegir Los ejemplos incluyen competencias orientadas a servicios sociales, negocios, comunicaciones y otros La academia de gerontología tienen muchos materiales y libros, guías para programas en gerontología Todo en inglés, todavía todo en inglés, pero hay mucha información, información muy útil Agui, la academia, tiene un folleto guías para programas de gerontología También ofrecen el programa de mérito Un programa universitario de gerontología Un programa universitario de gerontología puede solicitar ser evaluado por AGUI Y si la evaluación es favorable, el programa logra el estatus de programa de mérito Si un programa solicita ser evaluado como programa de mérito, el programa completa un autoestudio escrito El autoestudio hace preguntas sobre la historia del programa Una descripción del programa, una descripción del programa, la cantidad de estudiantes e instructores, los tipos de clases, el nivel de apoyo de la universidad y también los planes futuros Una vez que el autoestudio se envía a AGUI, un equipo de revisores leerá el documento y decidirá si es un programa de mérito El programa de mérito es completamente voluntario Puede llevar tiempo y esfuerzo escribir el autoestudio El proceso es una forma de documentar su programa y asegura al público la calidad del programa y, por lo tanto, la calidad de sus graduados Y también ayuda a informar a los administradores del campus sobre las expectativas para un excelente programa de gerontología Hay algunos requisitos que deben cumplirse antes de que un programa pueda postularse para ser considerado un programa de mérito Por ejemplo, la universidad tiene que ofrecer cursos de gerontología para obtener crédito académico También la colección de cursos debe ser completa para cubrir los aspectos físicos, los aspectos cognitivos, emocionales y sociales del envejecimiento Cuando la universidad de Iowa estaba considerando el programa de mérito, nos tomó dos años revisar los requisitos y hacer cambios en nuestro programa para cumplir con las pautas de AGUI Cuando finalmente estuvimos listos, enviamos el autoestudio y lo logramos Mencioné que AGUI era parte de la Sociedad Gerontólico de América Esta organización también tiene muchos recursos para educadores Quería compartir uno de sus documentos llamada Más de 55 Recursos para la Educación en Gerontología Es una colección de diferentes originaciones y diferentes materiales que pueden ayudar a los educadores a presentar información relacionada con la gerontología Tenemos tres universidades públicas en el estado de Iowa Mencioné esto porque las tres universidades han adaptado tres enfoques diferentes para enseñar gerontología Aquí en la Universidad de Iowa, hemos brindado a los estudiantes la oportunidad de obtener un certificado en gerontología Un certificado no es tan intensivo o completo como un título Alentamos a los estudiantes a obtener un título en el campo de su elección Por ejemplo, enfermería, trabajo social, negocios, periodismo, etc. Y luego obtener el certificado en gerontología como área de especialidad Nuestra universidad hermana, Iowa State University, en la ciudad de Ames Adopta un enfoque diferente Ellos no tienen certificados Tienen títulos Ellos ofrecen una maestría y un doctorado en gerontología La tercera universidad pública del estado de Iowa The University of Northern Iowa In Cedar Falls, Iowa Tiene una licenciatura en gerontología Entonces, las tres universidades públicas de Iowa han adaptado tres enfoques diferentes para preparar a los estudiantes en gerontología Todos son buenas opciones para los estudiantes Son diferentes, pero son buenos Para terminar La década se trata de preparar a la sociedad para un envejecimiento saludable Necesitamos hacerlo mediante la educación y la formación de los profesionales sanitarios También necesitamos expandir la educación en gerontología a otros campos para que todos los sectores de la sociedad entiendan las necesidades de los adultos mayores Necesitamos gerontólicos en todos los campos Espero que algunos de los recursos de AGI sean útiles para ustedes Y gracias por su tiempo y por su atención Muchas gracias Agradecemos a la doctora Mercedes por su interesante y valiosa presentación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias これ una ocasión Que está muy interesante y muy obvio por todos us Así que consta Ahora vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas Establemos de complementary tantas preguntas como no sea posible De acuerdo a el tiempo que tenemos destinado para ellos. Y me gustaría comenzar haciendo una pregunta en primer lugar yo para la doctora. Mi pregunta es, I would like to start with the session, Dr. Berkler, with a question from me. So my question is, what are, sorry, yeah, it's here, I have many questions, just one for now. What have been the main challenges that you have faced to promote the development of gerontology in your context? Yeah. In Spanish, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado para impulsar el desarrollo de la gerontología en su experiencia personal? Hay dos. Los estudiantes, muchos de los estudiantes en medicina, enfermería, trabajo social, quieren trabajar con niños. Ellos no quieren trabajar con personas mayores. Es un poco difícil to get the students interested in gerontology. When they are interested in gerontology, then it's much easier. So we're trying to expose students to gerontology early, and then many of them find they like it. Okay, thank you. Are you going to translate that? Yeah, just the key points. Okay, and then I have another point, but I'll make that after you translate. Okay, thank you. Quizás ustedes fue claro, pero si no, retomamos los puntos que la doctora nos da en su respuesta. Uno de los principales retos a los que se ha enfrentado es la falta de interés por parte de los estudiantes en la gerontología. La mayoría de ellos están interesados, bueno, ya lo decía, en otros, en otras poblaciones y ese es uno de los principales retos. Sin embargo, una manera de poder afrontar este reto es hablar y motivar acerca de la gerontología a las personas desde edades más tempranas, de manera que esto pueda generar el interés en el estudio y la práctica de la vejez, de la gerontología. And if we start by exposing students to older adults in the community, before we bring them to the hospital or the nursing home, it's much better. Because most older adults are in the community. And so we want to expose students to older adults in the community first, and then show them subpopulations. Thank you. Thank you. Sí, y una manera que podemos lograr el que las personas estén más interesadas en la gerontología es el poder tener este contacto, el poder exponer a las personas desde edades tempranas en esta relación con las personas mayores en la comunidad. No debemos esperar a que haya este contacto con las personas mayores cuando en otros entornos como los hospitales o las casas de descanso, las residencias para personas mayores, porque la mayoría de las personas mayores se encuentran o viven en la comunidad. Entonces, entre más temprano tengamos este acercamiento en la comunidad, iremos de esta manera logrando el que haya interés y motivación por la gerontología. Gracias. Gracias. The other challenge is the administration of the university. Because the administration of the university is not as focused on gerontología as it should be. Not just teaching about gerontology, but also recruiting middle age and older people to come to the university. Here in Iowa, we're very focused on 18 to 22 year olds, but we should be much more open to middle age and older people. Yes. La doctora nos comparte también que como parte de la administración de la universidad, el cómo está organizada, no hasta el momento no está centrada o focalizada como debería en lo que es la gerontología. Hasta el momento su principal foco o en lo que está centrada es en la enseñanza de la gerontología, pero aún así está centrada en las personas en sus veintes, en sus treintas. Sin embargo, es muy importante abrir el espacio en las universidades para personas de edades que se encuentran en la mediana edad, treintas, cuarentas, que puedan tener también esta posibilidad de acercarse y de estudiar la gerontología. And I see one of the questions is about senior colleges. We need both. We need special education for older adults who just who want to learn more, they're interested, they want to be engaged. We also need to incorporate older adults in typical college classes in the university, because some people who are older want to earn the credential, they want a more rigorous training. So we need both. We need to share the university resources for people who are interested, but they don't want to do the homework and they don't want a credential. And then we also need to make sure that the credentials are that we include older adults in in the possibility of earning our degrees and certificates. Sí, así mismo es importante también considerar incorporar a las personas mayores en nuestra en nuestros espacios de la universidad como ustedes, digamos los típicos, los regulares, en donde ellos también puedan compartir estos espacios con con gente, con con estudiantes de edades como las de ustedes y programas en los cuales ellos no nos no requieran tener una certificación tan como un título como ustedes, sino que puedan obtener otro tipo de reconocimientos de degrees que que no impliquen esta este proceso tan tan largo, sí, o intenso en términos educativos como por ejemplo tener que hacer tantas tareas como lo hacen ustedes, sí. Muy bien. I see in the chat box there's another question about unmet needs. I think the COVID has shown everybody the importance of community integration and here in the United States too many of our older adults are isolated. And during this pandemic it has been very different. So the importance of including older adults in the family and in the community is, you know, so people can participate as much as they want to. Así es. También es importante considerar la participación tanto como como los adultos mayores lo 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 deseen dentro de sus comunidades en las actividades que en ellas se llevan se llevan a cabo como otra manera de poder abordar la soledad del aislamiento que pueden estar experimentar la soledad del aislamiento que pueden estar experimentar las personas mayores como producto de la pandemia COVID-19 ante esta pregunta de estas necesidades que no han sido aún abordadas por diferentes sectores en esta situación que atravesamos. Ok. Neida, tenemos algunas otras preguntas en la... We have people interested in a doctorate degree at the University of Iowa. Could you share information about it? Yes. The University of Iowa does not have a doctorate in gerontology. Iowa State, our sister university, has a doctorate in gerontology. At University of Iowa, we have a wonderful school of nursing that specializes in gerontology. And at Iowa, the students study, the University of Iowa, the students study what they want and then they get a focus on gerontology. At our other university, they study and get the degree in gerontology. So there's two different approaches. But we'd love to have any students at the University of Iowa. We just don't have a doctorate in gerontology. Thank you. Given the diversity of profiles in gerontology you talk on the conference, do you think that curriculum on the programs should be unified or emphasize one area of gerontology? I mean, programs on social gerontology, programs on financial gerontology, or should we have only one profile on gerontology? I mean, on undergraduate and postgraduate programs. According to La Academia de Gerontology and Education Superior, there's three categories. The basic, everybody needs. And then the second category is the interaction skills. But the third category is to focus on what skills you need. We also have gerontology and geriatrics. Geriatrics is the medical study of aging. Gerontology is much broader. So we do need some basic information for everybody who wants to be knowledgeable about older adults. But then each field, there's so much to learn. Each field is going to have to prepare students with the specific information that they need to succeed beyond the basic information. But that's a very important question. And different schools take a different approach. In the United States, with AGI, that's the approach they're taking. The fundamental for everybody, then the interactional skills, and then you specialize at the third category. For gerontology, not for geriatrics. Geriatrics is different. Yeah. Something to say, Neida, about the response. I'm sorry, I was going to transmit the idea general in Spanish. Okay. Okay. So, thanks a lot of questions. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for that. Thank you are the Last of Us. y finalmente está el área de especialización donde cada programa puede decidir cuál sería su área de especialización en la gerontología diferenciándolo obviamente de la geriatría porque ese es un área médica y la gerontología al tener un enfoque amplio los programas tienen la oportunidad de elegir un enfoque um also the information from augie is available there was a question how much does it cost to be a program of merit i i think we paid 600 dollars to be considered um however if if the latin american gerontology programs are already organized you could come up with your own program of merit right and then you could come up with a committee of people who give feedback to each other and you give your own program of merit if you wanted to or you could go through the united states but in the united states we have not focused on other languages and so it's limited el costo para quien preguntó sobre el costo de acceder al programa de mérito es de 600 dólares está disponible solamente en inglés y sugiere que incluso se pudiera hacer como nuestro propio programa de mérito o bien acudir al programa que se ofrece en los estados unidos pero que este este aún no se ha enfocado en programas en español pero que les gustaría to so who wants to work with agi they 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 would like to be available they just they don't have um they they only have english speakers yeah okay is hay alguna otra pregunta que te vamos a hacer nada sino para seguir con las conclusiones hay más preguntas en el chat este más que nada bueno felicitaciones agradecimientos por compartir esta esta mañana con nosotros y además toda esta presentación saludos desde varios puntos de latinoamérica para la doctora mercedes y creo que podríamos ir cerrando y si alguien tiene preguntas más específicas dar la oportunidad a doctora de contactarle por email para avanzar en el programa y concluir con la sesión en tiempo pero necesito decir hola a la doctora elba hola doctora sí gracias muy bien muchas gracias pues debemos agradecer nuevamente a la doctora mercedes granclough por su excelente presentación que nos ha brindado esta mañana no sin antes rescatar algunos de los puntos más importantes que ella nos ha transmitido el día de hoy creo que uno de esos puntos clave que nos transmite para todos nosotros es que el envejecimiento saludable no corresponde o no está relacionado solamente con la salud sino que el envejecimiento saludable depende de otras muchas cosas como entornos sociales como entornos físicos que puedan promover este envejecimiento saludable el segundo punto muy muy importante para todos nuestros estudiantes y profesionales de la gerontología que nos acompañan hoy y que están con mucha motivación para continuar formándose en esta área es que para cumplir con este plan de acción de envejecimiento saludable 2020 2030 los gerontólogos son indispensables son indispensables en muchos sectores de la sociedad ella rescató muchos en su en su presentación y esa es una muy buena noticia muy buena noticia para todos ustedes necesitamos gerontólogos que conozcan las necesidades los intereses las preferencias de los adultos mayores en todos lados en todos los sectores eso significa que el gerontólogo es muy importante en todas partes y es con lo que me gustaría cerrar esta esta conclusión para para todos ustedes neida no sé si quieras agregar alguna otra conclusión solamente a agradecer ya en realidad a la doctora Mercedes por darnos un recorrido sobre varias de las áreas en las cuales los gerontólogos tenemos incidencia y la oportunidad de especialización retomar comentarios como que el del chat como que el futuro está en los gerontólogos y en su empoderamiento no creo que este necesitamos empoderarnos más y tomar más acción sobre lo que depara el futuro tanto para los individuos que envejecemos como para las comunidades que envejecemos tomar el muy en serio nuestro rol dentro de la de este proceso de envejecimiento one last point one last point we need gerontologists to work with older adults and help older adults we also need gerontologists to help the society realize the strengths in older adulthood we cannot waste our older adults and our older adulthood so much potential in this stage of life we have to change the way we think about this change stage of life and gerontologists will be the lead in doing that wow ya sí voy a hacer esto rapidísimo porque es muy importante un último punto nos dice la doctora no olvidemos el importante papel que tiene también el gerontólogo en poder rescatar y valorar la experiencia y el gran potencial que se tiene en esta etapa de la vida y quienes serán los encargados de poder hacer visible esa parte son los gerontólogos thank you very much and have a lot of thank you amazing and have a lovely day thank you thank you very much thank you thank you thank you Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.